Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Que sea morada es ser mío Que sea morada es ser mío Aunque la vida me cueste Andale Pablo Tóplale esa tuba Así como le gusta Héctor Hernández El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita El mirar de Colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando ¡Gracias! Música